¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ani, Ani, Ani! ¡Aniquiladores! Ese balón desde la jaula. La bola que ha caído un poquito más adentro del campo de Aniquiladores. Uno contra uno se le tiene que dar bien, sobre todo por su capacidad de regate. Ahí se quiere marchar de Rouget Carbó, pero qué bien. Ha presionado ese balón con ambas piernas Rouget, que se va solo después de robar la pelota. Se la tira larga Rouget. Balón que va a tener Aniquilador. Balón que tiene Sabia Palategui. Sabia Palategui se va a su izquierda, le pega el remate que no es... En el momento de impactar, y esa Sabia Palategui no ha podido enfocar hacia portería en el momento del disparo. La tiene Carbó. Carbó entró en el área. Carbó golpea con pierna derecha. El saque de puerta porque el balón ha pegado en Carbó. Es el recién llegado. Cruze Panavés que ha entrado en el equipo de los Macarras. Javi Espinosa, frontal del área, al punterazo. Alec Pelota, córner. Fuad y Mario Reyes son los futbolistas que... Panavés la daba atrás de nuevo. Para esa acción de Espinosa. Espinosa busca el recorte. Espinosa dispara. El remate a Alec Romero. Conecta en la parte izquierda con Fuad de la Mranic. Se marcha Fuad con la bicicleta. Le pega Fuad. El remate fuera. Zorda cruzado. Que se acabó yendo. Defiende Nacho Berché. Ahí vemos cómo no le pega Tavo Fuad. Ahí está Rougeé. Le puede pegar. Rougeé que dispara. A kilómetros que iba a probar el remate Rougeé. El partido se detuvo. Así que... Frente a Fran Herrandez. Fran se acerca al área. Fran le pega. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Y por cierto, celebra el gol rápido y vuelve a su posición porque hace no mucho en un penalti de carta aprovechó a Aniquiladores para hacerle el lío a los troncos y marcarle en un saque rápido. Saca ahí. Palón que pone al espacio. Rougeé Panavés la pone. ¡Juanma! La queda... Edgar Álvaro con los troncos. Varios Reyes arriba. Veterani con más partidos con la camiseta del X-Buller Team. Le pega a Lecai. ¡A Corche! Wendel que inquietó indudablemente la portería de Aniquiladores. Le deja su lugar a Fernando Velillas. Sacó en corto. De los pases. Casi 80 por parte del X-Buller Team. ¡Vega Dani! El remate fútbol. Dirigir ese balón hacia donde quería. Y sí, sí. Lo cierto es que Aniquiladores hoy con una fórmula más directa. Más también de buscar la solidez defensiva. Y por ahora pues sintiéndose bastante seguro. Jugaba ese esférico atrás para algo. Frile. Cuidado ahí porque tiene que salir Mario Reyes. Lo hace bien. Mario Reyes la pone a la frontal del área para Gisem. Intenta llegar Mario Reyes. Se le puede ir el balón por la banda. Lo salva el 22. Tocas la pelota Mario Reyes. Pero acabará llegando y acabará imponiéndose el guardameta del X-Buller Team. ¿Necesitas asistencia, Mario? Está ahí abajo. Salmo de 22. También te digo... Bueno, vale. Aniquiladores la tiene. Espinosa se tira el autopase. Y ahí dice Óscar que no hay falta de Ruse Cargó sobre Espinosa. Pero ojo porque ha robado. Guillem para el segundo. ¡Gol! ¡De aniquiladores! Y va a marcar que se le siga cayendo el setup a trozos durante la semana que seguro que le trae suerte. Ahí estaba esa acción en la que primero se reclamó falta pero después la continuidad favoreció a Aniquiladores. El árbitro dejó que el juego siguiera. Y ahí... Javi Espinosa lleva la pelota a Casi Ruiz. Ahí está Casi. Conduce bien por el medio. La abre de nuevo a la izquierda. Le pega a Javi. ¡El balón rechazado! Casi en ese galope. Qué bien arrancaba. Qué bien veía. Aunque no sé si el pase de la otra banda hubiese sido lo más sensato. Entró el cabezazo de Casi Ruiz. Pero estaba anulado por fuera de juego. No vale. Le pega a Juanma. Juanma que ha querido hacer la de Hendrick. La de tirársela desde su casa pero en este caso ha cortado la defensa. Ojo ahí la acción de Aniquiladores. El remate de Casi Ruiz. Lo tapa Alec Romero. Continúa ahí el remate a la media vuelta y el tiro gana en hasta dos y tres. Para hacer el tercero o incluso el cuarto. Si no hubiera metido Espinosa. Y pierde un poco la referencia de la pelota Romero en esa media vuelta. Está teniendo en este split. El X Bujertín ha tirado un penalti preside. Pierna derecha. Le pega. Gol. Pero ha acabado dentro. Gol del X Bujertín. X Bujertín 1. Aniquiladores 2. Y rápidamente. X Bujertín o lo puede agrandar un poquito más Aniquiladores. Ojo que roba Contreras. Le pega Contreras. Arriba. El da. Y el gesto de Óscar era clarísimo. Decía que había tocado balón el futbolista. Aplicar en Nacho Berché. Porque es una carta que no se aplica a los porteros. Lo digo porque intentó aplicar esa carta de sanción a José Juan. Pero no fue así. Por lo tanto hoy tampoco poder hacer lo mismo con Berché. Bueno y ojo porque ahora mismo estaba Guillem. La superlenta la vemos perfectamente. Es involuntario pero por mucho que se ha involuntado. Para Guillem. Pues un penalti en las cabinas justo antes de que se lance. Vamos a ver. Penalti shootout. Ruse Carbó. Gol. 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 Sabe que tiene que sacar rápidamente ese balón. Xem Bundol. Xem entra en el área después de tirar la bicicleta. Se marcha ahí el defensor pero luego falta. En esa... Juan Fábregas que es el líder de ese carril. Ola que juega Hugo Freyle. Levantaba ese cuero. Cabeceaba la bola. Le cae a los globos en el X-Buyertín para este split. Escogió en el draft. Uy, 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 el cabello. Y la bronca tremenda. Ola de Romeo. Balón de Contreras. Le pega a Contreras. Desvía ese balón Berché. El cuero va a pertenecer al X-Buyertín. De las pantallas o de vuestros dispositivos. Ese estreno a las diez y media del King of Kings. La verdad es que bien. Recordemos que los dos partidos que se juegan mañana son el Sainz. A las ocho ya la ha quedado momentáneamente excluido. Le pega a Fran. Ese balón que pegaba, perdón, Hugo Freyle. Ese disparo en la superventa. No, no. Balón que tiene Fouad. Se mete en área entre dos rivales. Sigue Fouad. Y quiere llevarse el rebote. Iker Alcarazzo. Sigue Iker. Al suelo Mario Reyes. Ida para tapar esa acción del X-Buyertín. La suya. El equipo de Sergio Verdirame. Va a ser balón para Nicolás. Importante al X-Buyertín en caso de conseguirlo. Ojo al centro. El cabezazo. Hoy entró en el segundo palo. En la cabeza. Pero se le fue por poco. Fíjate que se levanta. Ani Pérez busca Fouad. Recupera la pelota Mario Reyes. El contragolpe de Javi Espinosa. Espinosa conduce por el medio. El pega Espinosa. Gol. Espinosa. Para el que a la tercera. Fue la vencida. Tercera vez que se pone. El brazalete de jugador estrella. Y ahora sí. Que marca. No puede llegar Romero. Y ahora tiene el papelón. El X-Buyertín. Pelado la boca del estómago. El golpeo a Mario Reyes. Segundo golpe. Está llevándose palos. Muy atrás. El disparo de Roche Panadez. Bueno, otro jugador. Estraile. Está el médico. Tiro. Madre mía. Tensa la cabeza. Tiene detrás. Este minuto 38. Carbola pone el balón rechazado por Nacho Verche. Los primeros 38 minutos va a ser el gol doble. Jordi Ross la manda arriba. Y recibe Guillem. Ahí está Guillem. Se marcha Guillem. Guillem defiende a Alec Romero. Voy a cerrar aquí. Aniquiladores. Buena parada de su... Desde la derecha Hugo Frey. Le la pone abierta. No llega Jordi Ross. Sigue ha tocado ese balón. No juega el golpeo. El balón menos tras el... Fuad. Cambia de ritmo. Fuad. A ver ahí. Porque en esa acción... Parado ahora para un X-Buyertín. Fuad que... Pégalo más. Ya sabe lo que es marcar de falta. En este Cupra Arena. Ha obtenido... Sigue ha tocado ese balón hacia Jordi Ross. Estamos en el 41. Vaya control ahora de Guillem. ZZ rodeado por dos. Continúa Guillem. Toda la pinta del mundo que se lo va a llevar Spinoza. Ahí la estaba peleando. Guillem ZZ. El conjunto de Juan Guarnizo. A 30 segundos de que llegamos al final. El balón servido. Segundo palo. Pero bueno. Se acaba el partido. Sí. O por carta. Unas cartas que sí que sonríen un poco más aniquilantes. Sí. Spinoza. Prime MVP del partido. Gol y segunda victoria consecutiva. Sí. La verdad que... De este partido salía un equipo muy tocado. En este caso la tocada a ellos. Estamos ahora mismo pues... Pues en una escalada. Para arriba a ver si cogemos los primeros puestos. Y nada. Muy contentos. ¿Te gustaría ir a la Nations? Sí. Ojalá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno. Eso el seleccionador tiene que ver. Cuando tengamos lo veremos. Enhorabuena. Gracias. Pero... ¡Gracius!